El nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, con solo Dios. Amén. Nosotros estudiamos la doctrina de nuestra fe, y nosotros estudiamos también de qué pasó en toda la historia sobre la Iglesia. Vamos a estudiar esta vez dos las herejías, la primera herejía de Nostor y la herejía de Auticas. Primero, la herejía de Nostor, o se llama Nostorismo. Nostor era patriarca de Constantinopla. En el año 428 d.C. fue exocomulgado por el Santo Consuelo Económico de Éfeso, que fue celebrado en el año 431 d.C., porque se negó que el nombre de la Virgen Santa María es Madre de Dios. Él negó esto. A su juicio Santa María dio a luz a un asembleo humano, y luego la divinidad descienda y se llena a este humano, por lo que la Virgen María se llama la Madre de Jesús, y no la Virgen Madre de Dios, Siotokos. Esta es la herejía de Nostor. No son mis palabras, para no que alguien corte este video, va a decir, Fulanito dijo esta, no. Nosotros no creemos esta. Esta es la herejía de Nostor. Hasta ahorita unas personas, ellos dicen, es la misma. Bueno, ustedes pueden entender estas cosas. Y su sacerdote, Anastasio, defendió esta esencia de Nostor, y Nostor luego lo conformó, y escribió cinco libros contra la ida de la Virgen, es la Madre de Dios. Al hacerlo, se considera que ha negado la divinidad de Cristo. Su teoría de que la divinidad descienda y llena Nostor Señor, significa que no hay unión esencial y epostática, sino más bien significa que la divinidad descendió a Él, o acompañar a Él. Y lo llena como en el caso de los santos. En otras palabras, el concepto de Nostor, significa que Cristo se convirtió en una vivienda solo para Dios. Es como Él se convirtió en una vivienda solo para Dios, como Él se convirtió en una vivienda para el Espíritu Santo, a través de su bautismo. Por lo tanto, Cristo es concentrada un portador de Dios, su foros, que es el mismo título dado a San Ignacio de Antioquía. Explicó que era imposible para la Virgen dar a luz a Dios, como la creación nunca da a luz al Creador. Por tanto, por otra parte, lo que si ha nacido de la carne se limita a ser carne, por lo tanto, el de Tamos del Néstor es que la relación entre la naturaleza humana de Cristo a la naturaleza divina comenzó justo después de su nacimiento de la Virgen y no se trataba de una unión esencial epostética. Él dice exactamente yo si paro entre las dos naturalezas. De esta manera, la creencia nos Terian está en contra de la creencia de la provisación. ¿Por qué si Cristo nos ha unido con la naturaleza divina que había sido imposible para él para ofrecer un número alimentado de la provisación suficiente para el perdón de todos los pecados de todas las personas para todos los tiempos? Cuando la iglesia dice que la Virgen es la madre de Dios confirma que ella dio a luz al verbo encarnado y que ella no era la fuente de la naturaleza divina desde luego cuando la iglesia dice que la Virgen es madre de Dios quiere decir que ella dio luz a Dios al verbo encarnado y que ella no es la fuente de la naturaleza divina las dos proposiciones en mitad por San Cirello que incluyó las respuestas con Dino a todas las erijas Nostorien y a todos quienes dicen que las dos naturalezas debió a que se unieron a los que dicen que Dios el verbo es el trabajo en trabaja en Jesús el hombre o que Dios el verbo era el que habita en Jesús también es condiando y igual al que separa entre Cristo a Dios el verbo encarnado el verbo alegnado que él no es más que un hombre nacido de una mujer esta es muy muy importante la erija también de Oticas Oticas era un archimanidita de un monasterio en Constantinúpola él opuso contra la erija de Nesterion y era tan preocupado para la unidad de las dos naturalezas en Cristo que Néstor desgaró que cayó en otra erija Oticas dice que la naturaleza humana fue absorbida y deshuelva en la naturaleza divina como una gota de vinagre en el océano de esta manera negó la naturaleza humana en Cristo San Díscoro la había ex convolgado y o Echaz después que se arrepentió y aceptó la verdad fe San Díscoro le absolvió y le permitió regresar con la condición de que él niega su erija más adelante sin embargo volvió a declarar su corrupto creencia y fue condenado por el consuelo de calzodinía se liberó en el año 451 después de Cristo y también fue exoclo exocomulgado para la iglesia copta a pasar a pasar de que el santo consuelo de Éfeso exocomulgó a Nestor las ricas 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 Nestor y extiendo y enfolió en el consuelo de calzodinía donde la tendencia a separar las dos naturalezas se hizo tan obediente que dijo que Cristo es es de dos personas uno es Dios el otro es ser humano uno es milagroso y el otro aceptó los insultos y humillados humillados en consecuencia declara Leo el obésimo de Roma su famoso tomó siguiendo la misma tendencia que fue rechazado por la iglesia copta pero el consejo aceptó y votado a favor lo que confirmó que existen dos naturalezas en Cristo después de su unidad una naturaleza divina que desempeño su funciones o un ser naturaleza humana que desempeño su función Néstor alegó que las dos naturalezas son claramente separadas el consejo de cartago proclamó su unión pero separados en su exiblicación así como él llegó a la concluyación de que Cristo tenía dos naturalezas también llegó a la concluyación de que tenía dos voluntados y dos acciones el problema de las dos naturalezas y dos voluntados tiene sus rezas aquí y por tanto se inició la perturbación y el conflicto dentro de la iglesia ahora estamos tratando de resolver esta conocición por tratar de recibir una realización santificadora de nuestra fe lo que sería aceptarlo para todos estas que nosotros estudiamos las las arrijas de todo que nosotros escuchamos en este tema y vámonos estudiar la próxima vez de la Biblia gloria a la santísima trindad al padre el hijo el espíritu santo ahora siempre por todos los siglos los siglos amén